FEDERICO DE COMALIS Desde COMALIS llevamos ya unos años viniendo al e-show, repetimos siempre y la experiencia muy buena porque es un buen sitio, una buena visibilidad para dar a conocer la empresa, también para que los clientes que tenemos en torno a Madrid puedan venir a vernos y en directo poder tener feedback, mostrar productos y intercambiar y ver un poco el panorama también del mundo del e-commerce en España como está hoy. Dudo que haya muchos pero bueno para los que no te conocen todavía explica cuáles son vuestras novedades y cuáles son vuestros productos estrella, por qué deberían ir hasta vuestro stand. Bueno, COMALIS se dedica exclusivamente a hosting, ofrecemos todo tipo de soluciones web en cuanto a alojamiento, tanto si quieres empezar un proyecto online de tienda como si ya tienes uno y necesitas un asesoramiento, un partner tecnológico. Aquí estamos para aportar toda nuestra experiencia, ya 10 años de experiencia en el sector del hosting para dar la mejor solución a tu proyecto de tienda online. Es el primer paso realmente cuando quieres iniciar una actividad online, el primer paso es el hosting y ahí estamos nosotros para hacer frente a toda problemática que conlleva un proyecto de esta magnitud con distintas soluciones de hosting que aquí presentamos. Para que la gente lo pueda entender así rápido, ¿qué aspecto diferencial tiene vuestro servicio de hosting con respecto a otros? Bueno, una diferencia sobre todo en la cercanía y el trato con el soporte, es decir que no únicamente damos conectividad y la herramienta de hosting, sino asesoramos. Entramos un poco en el proyecto del cliente y vemos cuáles son sus problemáticas y cómo nosotros desde un punto de vista técnico y de hosting podemos ayudar a que se convierta en un éxito. ¿Y qué tal el feedback con los visitantes, con el resto de expositores? ¿Qué impresiones te estás llevando acerca de la respuesta que se está dando a lo que vosotros ofrecéis? Bueno, pues están agradecidos de ver que hay realmente distintas soluciones, que no todo está enmarcado en un solo camino, sino que aquí se encuentra una multitud de posibilidades y que ya luego acorde a lo que cada uno tiene como objetivo y puede y todas las herramientas que tiene disponible aquí en el e-show ya tiene total libertad de elección para coger el más adecuado para él. Y en eso estamos, en dar información. Quedan poquitas horas ya para cerrar las puertas de esta edición de e-show Madrid aquí en IFEMA. ¿Qué es lo que os queda por hacer? ¿Qué esperáis de vuestro paso por aquí en las últimas horas? Bueno, aquí ya queda poquito tiempo. Ya por último estamos ofreciendo una ponencia desde el stand presentando un producto novedoso, de cloud, que permite en pocos minutos desplegar una infraestructura de máquinas ya para proyectos un poco más complejos y en estas últimas horas pues estamos haciendo demos de este producto. Pues muchísimas gracias Federico por haber acudido a la cita de e-show aquí en nuestro plató y suerte y feliz resto de feria. A vosotros, muchas gracias. Gracias.